Entonces, muchas veces no podemos ser tratados como hijos porque no soportamos la disciplina. El versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la subordinación. Entre los miembros de un cuerpo o una colectividad en una profesión. La disciplina es necesaria para cada uno de nosotros y es importante en nuestras vidas. Si nosotros desde pequeños hubiésemos sido más disciplinados, hubiésemos logrado hasta el momento obtener más de lo que hemos obtenido, hacer más de lo que hemos hecho. Venimos a ser disciplinados cuando conocimos al Señor, ¿verdad? Porque hoy aquí no hay gente indisciplinada. Yo veo pura gente disciplinada. Pura gente entrada en disciplina. La palabra disciplina deriva del latín discípulos, que significa discípulo, quien recibe una enseñanza de otro. En un principio este vocablo nos enlaza con una relación, autoridad, subordinación, en la que una persona dirige y ordena y otra se somete y obedece. Cuando nosotros nos sometemos y obedecemos, nosotros estamos aceptando una disciplina. Estamos aceptando ser disciplinados. La disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y normas estrictas que por lo general la rigen una actividad o una organización. Entonces, lo que nosotros necesitamos entender es que debemos de ser más disciplinados. Entre más disciplinados nosotros seamos, más cosas importantes vamos a lograr. Se entiende como la labor que ejerce una persona para enseñar a adquirir buenos hábitos relacionados a la disciplina, abarcando todas aquellas reglas de comportamiento que elabora y las medidas que ocupa para cerciorarse que dichas reglas se cumplan. Entonces, la disciplina es importante y esta es la definición a grandes rasgos que encontramos en los diccionarios y que el mundo enseña en relación a disciplina. La Biblia habla de la disciplina y lo que acabamos de leer, dice que si nosotros soportamos la disciplina, en hebreos, en el capítulo 12 y versículo 7, fue lo que leímos, si soportamos la disciplina, porque la disciplina es la regla que corrige todas las cosas que no están bien hechas. A nadie la verdad nos gusta ser disciplinados, pero sin disciplina jamás llegaremos a hacer lo que Dios quiere que seamos, ni siquiera hijos, sino solamente bastardos. Entonces, necesitamos la disciplina en nuestra vida y necesitamos la disciplina y cuando seamos disciplinados por una o por otra razón, es por nuestro bien, pero la carne no entiende de la disciplina. Cuando nosotros estamos en la comunión con Dios y estamos buscando del Señor y estamos en el Espíritu con Dios y somos disciplinados por alguna cosa o por alguna razón, entendemos que eso nos va a ayudar y nos va a servir para bien, pero cuando nosotros estamos en la carne, la disciplina no nos alegra. La disciplina nos hace saltar, nos hace revelarnos, nos hace alterarnos y decimos, pero ¿por qué solo a mí o por qué a mí es el que disciplinan? ¿Por qué a mí es el que le llama la atención? ¿Por qué a mí es el que regañan? Pues, porque Dios quiere algo especial contigo, o más bien, en otras palabras, Dios quiere algo más especial contigo que con los otros que no se les llama la atención. Al que más se le llama la atención es que Dios quiere más cosas con él. Y yo sé que hay personas que son así corregidos constantemente, hasta a veces dentro de la casa, dentro de la familia, y miran a los otros como, ¿y por qué a él no le dices nada? ¿Y por qué a él no? ¿Y por qué a él no? Porque Dios a ti te está preparando para algo especial. Dios a ti te está preparando para algo especial. Dios quiere hacer algo, algo especial contigo. Dios quiere hacer algo especial contigo. Mire, el Proverbios 15, 32, dice que el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, más el que escucha la corrección tiene entendimiento. Entonces, cuando nosotros menospreciamos la disciplina, tenemos en poco nuestra alma. Pero cuando escuchamos la corrección, tenemos entendimiento. A veces carecemos del entendimiento porque no escuchamos la corrección, y no hay nada mejor que la corrección. Por eso debemos de tratar de mejorar en todo, y atender cuando somos corregidos. Porque cuando somos corregidos, es por algo especial. Cuando somos corregidos, es que vamos a obtener un logro mayor. Y a la verdad, todos necesitamos disciplina. ¿Sabe que la disciplina podía enumerarse de dos maneras? Porque hay dos tipos de disciplina. La disciplina externa y la disciplina interna. La externa es la que se aplica para trabajos, planes y personas. Como, por ejemplo, el deportista que comete una falta, por haberla cometido es disciplinado. El estudiante que falta al orden en su escuela es disciplinado. El empleado que no hace su trabajo correctamente es disciplinado. Nosotros disciplinamos a nuestros hijos, ¿verdad que sí? La disciplina es importante para ser mejores. Sin disciplina, venimos a ser un desastre. Qué bueno que todos somos disciplinados aquí. Sin embargo, no nos gusta la disciplina. Yo creo que a todos, la disciplina nos parece un castigo. Pero la Biblia dice claramente que el hombre a quien Dios disciplina, corrige y castiga es bienaventurado. En Job, en el capítulo 5, versículo 17, dice ahí la escritura, He aquí bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del todopoderoso. Bienaventurado, dice el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del todopoderoso. Entonces, en el caso de la disciplina externa, debemos de obedecer para tener mejores logros, mejor reputación. La disciplina externa es del conocimiento de las demás personas. Porque muchas veces puede que seamos disciplinados aún en público. Entonces, la disciplina externa es aquella por la cual nosotros podemos lograr avanzar más en el trabajo cuando somos disciplinados. Pero la interna, esta es la que corresponde a nosotros, personalmente en el transcurrir del día. Porque necesitamos cada día disciplinarnos y necesitamos aprender a disciplinarnos. A disciplinar nuestro cuerpo. Nuestros ojos. Nuestra mente. Nuestra boca. Ahorita en la actualidad, en la época en la cual vivimos, necesitamos también aprender a disciplinar nuestros dedos. Porque de la abundancia de nuestros dedos se escribe nuestro corazón. Alávale a Dios si puedes. Entonces, necesitamos aprender a disciplinarnos en todos los aspectos. Y bien podríamos hacernos esta pregunta, ¿Cuándo fue la última vez que nos disciplinamos? ¿En qué área de nuestra vida nos disciplinamos? ¿Cuándo te pusiste en disciplina de tu forma de hablar, de tu carácter, de lo que comes? Entonces, la indisciplina en nosotros mismos puede llegar inclusive a provocarnos daño, enfermedad y hasta la muerte. Por eso necesitamos de la disciplina nosotros cada día. Necesitamos aprender a disciplinarnos y si vemos con atención acerca de este mensaje, nos vamos a encontrar a nuestro alrededor con mucha gente indisciplinada. Lo bueno que nosotros no, pero yo creo que usted conoce a alguien que es indisciplinado. Gente indisciplinada, porque no estamos al tanto de la importancia que requiere el ser disciplinados. Dice la Biblia que el malo no soporta la disciplina, la aborrece. Porque al disciplinarse dejará de hacerlo malo y no le gusta dejar de hacerlo malo. Entonces, por eso no acepta ser disciplinado. Y esto es lo que tanto le gusta hacer. La Biblia dice, hay un salmo, donde la Biblia dice el salmo 50, 16, 21, lo siguiente, Pero al malo dijo Dios, ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, aborreces la disciplina, y echas a tu espalda mis palabras. Lo bueno que hoy no vinieron malos, se quedaron en la casa. Dice, pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua, compañía de engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te sorprenderé y las pondré delante de tus ojos. Imagínense. Porque el malo habla del Señor también. Pero el Señor dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues aborreces la corrección. Y nos damos cuenta que cuando alguien aborrece la corrección, pues entonces hace todo lo que a continuación acabamos de leer, echa a su espalda las palabras del Señor, ve al ladrón, corre con él, con los adúlteros es su parte, su boca, su boca mete en mal, su lengua compone engaño, toma asiento y habla contra su hermano, contra el hijo de su madre pone infamia. A lo mejor usted conoce a alguien así, es porque es malo. Porque no acepta la corrección. Entonces, cuando no estamos aceptando la corrección, cuando no estamos aceptando la disciplina de Dios, somos malos. Y desde los tiempos antiguos, existe esta batalla. Dios ha batallado con su creación desde el primer momento. Aunque ha sido sabio en todo lo que ha creado, ha establecido reglas y normas para la disciplina, porque a definidas cuentas, la disciplina es el acto de obediencia para llevar a cabo esto o aquello, lo otro y todo lo demás. La disciplina es necesaria en nuestras vidas. Por eso yo creo que este mensaje es de suma importancia para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros necesitamos ser disciplinados en algunas áreas de nuestra vida, o mejor dicho, en muchas áreas de nuestra vida. Necesitamos ser disciplinados para ser menos peores. Necesitamos ser disciplinados para ser mejores. Necesitamos ser disciplinados para lograr hacer más cosas. En Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 11 y 12, dice, Nosotros, ¿por qué castigamos a nuestros hijos? ¿Por qué los disciplinamos? ¿Porque los odiamos? No, los castigamos porque los amamos, aunque ellos no lo entiendan, porque uno tampoco lo entendía, ¿se acuerda a nosotros los que somos grandes? No lo entendíamos. Y era lo mismo cuando nosotros, yo me acuerdo cuando, todavía me acuerdo, cuando nosotros crecimos, pues lo que mi papá y mi mamá hacían, a mí me decían, me parecía que era anticuado, y yo decía, si ustedes ya vivieron su vida, dejen vivir ahora la mía. Y esto se viene a repetir en nuestros hijos. Y lo único que mi papá y mi mamá querían, era que yo no cayera en el hoyo. Y es lo único que nosotros como padres queremos, para nuestros hijos, que no caigan en el hoyo. Pero ellos no lo entienden. Men, tú no estás en la onda, tú no entiendes ahorita, esto de la tecnología, y ahí este rollo, y todas esas cosas que están pasando, y que están ocurriendo, y que nos bombardean, porque la tecnología ha avanzado a pasos agigantados en estos tiempos. Entonces, yo sé que la mayoría de personas, sabemos prender un celular, mandar un texto, a veces bien, a veces mal, pero los jóvenes, están que vuelan. Los jóvenes, los jóvenes están que vuelan, tienen más, tienen más conocimiento, más conocimiento que nosotros. Entonces, cuando nosotros los disciplinamos a ellos, o cuando nosotros les decimos algo, algo a ellos, para que no lo hagan, es por su propio bien. Los jóvenes que están aquí, digan, es por mi bien, cuando mi mamá me regaña. Es por mi bien. Cuando me dice que lave los trastes, es por mi bien. Porque un día mi mamá no va a estar, y quién los va a lavar. Es por mi bien. Entonces, tenemos que enseñar, a nuestros hijos, hacer las cosas bien, y si se requiere de disciplina, pues, tenemos que disciplinarlos, aunque a veces también nos duele, hasta disciplinarnos, hasta disciplinarlos, pero es necesario, dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues, de su corrección, porque Jehová, el que ama, castiga como el padre, al hijo, a quien quiere. Entonces, si entendemos la importancia, de la disciplina, podemos ser, mejores. Y es tan fácil entender, porque disciplina es llegar, a la hora acordada, a un compromiso, no a la hora evangélica, a la que nos hemos acostumbrado nosotros. ¿A quién va a llegar? No, pues, a las diez, a las diez, de los cristianos, o a las diez del mundo. A las diez de los cristianos, ya estuvo, que llegó como a la una de la tarde. No, hermano, es que el tráfico, y el accidente que hubo ahí, y lo que pasaba, que la cobija, no se la podía despegar. Y luego, que se me ponchó una llanta, y no encontraba, cómo, cómo cambiarla, y se inventa, se inventa uno, tantas cosas, me cuento con usted, para que no se sienta mal, se inventa uno, tantas cosas, tantos pretextos, tantas mentiras, y más mentiras, porque uno no es, disciplinado. Disciplina, es tomarnos un vaso con agua, cada mañana, después de despertar. Inténtelo, a ver cuánto aguanta, con esa disciplina. Quizás, pase la prueba, y aguante mañana. El martes se le olvida, caminar 30 minutos, por lo menos, cada día. Es una parte, que puede ser disciplina, tender la cama, después de levantarnos, en la mañana. Puede ser disciplina, también, limpiar el auto, limpiar los zapatos, ordenar el closet. Todo eso, es disciplina. Al ponernos a pensar, en la disciplina, de seguro, vamos a descubrir, que somos bien indisciplinados, la mayoría de nosotros. Porque hay muchas cosas, en las que necesitamos, hacer disciplina. ¿Se acuerda cuando empezó el año? ¿Qué dijo? Este año voy con todo. Ay, hasta sacó de su ahorro, para comprarse la máquina, para hacer ejercicio. ¿Dónde está la máquina ahora? Ahí está aventada, llena de polvo, ya se enmojeció, con las lluvias que cayeron, porque, ya la sacó afuera de la casa. Ya, ya no, no, es que ya me estorba aquí, o ya la llenó de ropa, y le puso cajas, arriba de ella, y todo. Pero al principio, ahí estaba, tres días le dio con todo, a la máquina esta, y quedó tan cansado, y cansada, que no se le arreglaron, los músculos, los nervios, y ahí la dejó, la abandonó, la abandonó, porque somos indisciplinados. ¿Y cuántas otras cosas, no abandonamos así, de la misma manera, por indisciplinados? Indisciplinados. Entonces, tenemos que empezar, a disciplinarnos. Por algo tenemos que empezar, y debemos de empezar hoy, por eso, a partir de mañana, ya no nos vamos a comer, diez tortillas, solamente seis. Dice que llegó una persona, a pedir una pizza, y dijo, me da una pizza, y le dijo el pizzero, se la corto en ocho pedazos, dijo, no, ocho son muchos, no me los acabo, córtemela en cuatro, era la misma gata, no más que revolcada, pero ocho pedazos, son muchos, entonces dijo, no, a mí córtemela en cuatro, cuatro si me los termino fácil. Entonces, nosotros tenemos que empezar, a disciplinarnos, necesitamos empezar, a disciplinarnos, porque, es un peligro, no aceptar, la disciplina, cuando, logremos avanzar, y tener una vida, más disciplinada, vamos a tener, más ganas, de hacer las cosas, no permitamos, que nos moleste, el ser disciplinado, sino al contrario, hagamos que sea, un placer, un estilo de vida, porque, cuando nosotros, aceptamos la disciplina, cuando nosotros, somos disciplinados, vamos a tener, muchas, muchas mejoras, en todos nuestros aspectos, vamos a tener, muchas mejoras, en nuestra vida, tenemos que, tratar, de ser disciplinados, en todo, lo que podamos, proverbios 15, 10, dice, que la, reconvención, es molesta, al que deja el camino, y el que, aborrece, la corrección, morirá, aunque, quizás, no lo habla, desde, desde el punto, físico, en su momento, pero, del espiritual, el que no acepta, la corrección, en lo espiritual, muere, en lo espiritual, usted ve, cuanta gente, molesta, porque, lo disciplinaron, porque, le dijeron, tienes que sentarte, un tiempo, ya no vas a, a continuar, con lo que estabas haciendo, hasta que veamos, que, que te has compuesto, que ya estás mejor, y que ocurrió, con esta persona, como no aceptó, la disciplina, se fue, se enojó, se molestó, entonces, se murió, espiritualmente, por eso dice, la, reconvención es molesta, al que deja el camino, y el que aborrece, la corrección, morirá, proverbios 15, 10, todo en la vida, se logra a base de disciplina, todo, los que saben, tocar un instrumento, saben que lograron, tocar ese instrumento, a base de disciplina, y si quieren, si quieren tocarlo, mejor, tienen todavía, que disciplinar, disciplinarse más, el que domina, un balón, lo logró, por medio de la, por medio de la disciplina, pegarle a una pelota, de béisbol, con el bate, es también, una disciplina, si quieren ser bueno, es una disciplina, ser responsable, en el trabajo, es ser disciplinado, también, con la familia, requeremos también, de disciplina, porque, podemos hacer las cosas, para el señor, muy bonitas, pero si en la casa, no hacemos nada, entonces, de nada sirve, todo, todo lo que hacemos, de nada sirve, todo lo que hacemos, dice que un día, en un funeral, estaban velando al hombre, y entonces, empezaron todos, a decir unas palabras, y empezaron a decir, híjole, que hombre tan bueno, no había nadie como él, era un amor de Dios, otro, no, este hombre, era un ángel, impresionante, nunca negaba un favor, siempre ayudaba al necesitado, y la mamá, le golpea al hijo allá, y le dice, mi hijo, mi hijo, ve a ver si ese era tu padre, porque conocían, quien era, y José, se me hace que ese es otro señor, es otro velorio, porque en la casa, es donde nos conocen, entonces, aquí podemos brincar, saltar, y echar fuego por la boca, y todo, pero en la casa, con la familia, ahí es donde verdaderamente, donde verdaderamente, nos conocen, que bueno cuando nuestros hijos, se sienten orgullosos de nosotros, pero que triste, cuando les damos pena, a nuestros hijos, no, mi papá, echa puras mentiras, yo, yo le he enseñado a mi hijo, a no decir mentiras, porque no se, no se puede jugar, en la vida, diciendo mentiras, y hay gente, que habla, muchas cosas, bonitas, pero, sus hechos, borran, todo lo bonito que habló, entonces, nosotros tenemos que aprender, a poner límites, cuando no hay límites, no solo perdemos, en nuestro hogar, también perdemos con Dios, cuando no hay límites, es que no hay, disciplina, y cuando no hay disciplina, nosotros vamos a perder, el proverbio, treinta y dos, treinta y tres, dice, y me volvieron las cervis, y no el rostro, y cuando les enseñaba, desde temprano, y sin cesar, no escucharon, para recibir, corrección, Dios está interesado, en nosotros, Él quiere que seamos, disciplinados, tanto, exterior, como, interiormente, está interesado, en nosotros, Dios quiere hacer, cosas grandes, con nosotros, lo que pasa, que muchas veces, nosotros no nos dejamos, pero Él quiere hacer, cosas grandes, con nosotros, Él nos escogió, con un propósito, no crean que estamos aquí, por mera, casualidad, o por mera coincidencia, estamos aquí, por un propósito, definido de Dios, pero, que valor, nosotros le estamos dando, a ese llamado, que Dios nos hizo, que valor, nosotros, nosotros le estamos dando, a ese, a ese llamado, hemos tenido, muchos fracasos, y la mayoría, de fracasos, si usted lo analiza, es por, indisciplina, porque no somos, disciplinados, a veces, hasta hemos enfermado, por indisciplinados, porque, no más vemos, el platón, y dale Macario, que de esto, no haya diario, me dijo un hermano, su hijo está bien grande, brother, donde lo lleva a comer, le digo, pues hay donde, donde se nos ocurre, llegar primero, no, llévelo a los buffets, ahí, para que, se siente y coma, todo lo que pueda, y ahí si se llenan, porque siempre tiene hambre, pasan cuatro horas, apá, ya traigo hambre, le digo, no hombre, tú no conoces el hambre, mi hijo, siempre, 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 trae hambre, y eso pasa, con los jóvenes, en la actualidad, yo no sé, de dónde les sale, tanta hambre, es impresionante, todo, todo lo que pueden comer, pero hay que alimentarlos, para que crezcan, tan fuertes, y saludables, hay que, hay que alimentarlos, entonces, es, indispensable, que nosotros, hagamos disciplina, en nuestras vidas, que si hay áreas, que nosotros entendemos, que no tenemos disciplina, pues entonces, nos disciplinemos, un equipo disciplinado, logra objetivos grandes, un equipo sin disciplina, solo logra fracasos, una persona, disciplinada, ocasiona, alegrías, una persona indisciplinada, solo tristeza y vergüenza, aparte, pobreza y vergüenza, es lo que trae, la indisciplina, pero, el que recibe, y guarda la corrección, recibirá honra, así lo describe, Proverbios 13, 18, dice, pobreza y vergüenza, tendrá, el que menosprecia, el consejo, más el que guarda, la corrección, recibirá, honra, esta porción, de la palabra de Dios, está poderosa, dice, pobreza y vergüenza, tendrá el que menosprecia, el consejo, a quien le gusta la pobreza, y la vergüenza, a nadie nos gusta, la pobreza y la vergüenza, pero a veces, tenemos pobreza y vergüenza, porque, ser pobre, no es, no tener dinero, porque, hay gente que tiene, que tiene dinero, y está pobre, y hay gente pobre, que no tiene dinero, pero está rica, entonces, es, es un concepto, de, dentro de uno mismo, pobreza y vergüenza, dice, tendrá, el que menosprecia, el castigo, por eso, nosotros, tenemos que ser, audaces, nosotros, tenemos que, que motivarnos, nosotros, tenemos que, tratar, de disciplinarnos, en todos los aspectos, de nuestra vida, si por mucho tiempo, vivimos indisciplinados, llega el momento, en que, empezamos, a pagar, las consecuencias, de nuestra disciplina, empezamos, a pagar, las consecuencias, de nuestra disciplina, las enfermedades, los achaques, esto, aquello, lo otro, porque, llega un momento, donde llegamos, a la cima, de la montañita, pero, después de la cima, de la montañita, tenemos que bajar, dicen, que a los 40 años, cada uno de nosotros, llegamos a la cima, de la montañita, después de todo, después de ahí, todo es, cuesta abajo, para mi siguiente cumpleaños, yo voy a invitar, a todos, mis amigos, a todos los chicos malos, a mi fiesta, va a ser una fiesta, de puros chicos malos, malos del riñón, malos de la próstata, malos de, del colesterol, y todo eso, porque, porque sucedió, por indisciplinados, porque, no supimos, disciplinarnos, nos decían, hey, no, no abuse, no, no pasa nada, yo estoy joven, se podía uno comer, una vaca entera, y, 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 y el estómago de uno, la demolía completamente, ahorita se come uno, un pedazo de bistec, y no puede dormir en la noche, porque ya nuestros, los dientes, de nuestro estómago, ya no están como estaban antes, los, los ácidos que deshacían, lo que, lo que nos comíamos antes, ya, ya no están igual, abusamos, fuimos indisciplinados, pero, lo bueno es que ahora, podemos enseñar a la generación nueva, a que sea disciplinada, a que se alimenten bien, a que se motiven, a que corran, a que estudien, a que le echen todas las ganas, para que puedan sacar, buenas calificaciones en la escuela, para que puedan recibir, becas gratis, para que puedan estudiar, en las universidades, para que no tengan que trabajar, todo lo que uno tiene que trabajar, que trabajen poco, y ganen mucho, porque uno tiene que trabajar, mucho, y gana poco, y llega uno todo, ya sin rumbo a la casa, apenas se llega, donde está el sofá, la silla, y cae uno ahí, y va, se queda dormido, y a roncar, entonces, imagínense, que ellos trabajen poco, y ganen mucho, que se motiven, que se, que se motiven, pero, pero todo esto, va a ocurrir, y va a llevarse a cabo, cuando nosotros, sepamos, disciplinarnos, sepamos disciplinarnos, hacemos, hacemos propósito, muchas veces, de disciplina, pero no la llevamos a cabo, no la terminamos, no, no la avanzamos, empezamos proyectos, que no terminamos, y ahí se quedan, ahí se quedan, entre azul y buenas noches, y tenemos que, terminar, lo que empezamos, tenemos que aprender, a cumplir, lo que prometemos, porque, prometer, no empobrece, y muchas veces, somos buenos, para abrir la boca, y prometer, lo difícil es cumplir luego, lo difícil es cumplir luego, entonces, no, no tenemos que prometer, tenemos que hacer, tenemos que hacer, me recuerdo que, hace, hace años atrás, cuando ya tenía, el conocimiento, de la palabra del Señor, yo me comprometía, a todo, pero un día, me di cuenta, que cumplía poco, de lo que prometía, y no me pasa, solamente a mí, yo creo que, nos ha pasado a todos, no, yo, y no, yo, y luego, uno no cumplía, con lo que prometía, entonces, un día, el Señor, me llamó la atención, y yo entendí, que no tenía, que comprometerme, si no iba a hacer, sino hacer, aunque no me comprometiera, hacer, aunque no me comprometiera, y eso es lo que necesitamos, muchos de nosotros, hacer, aunque no nos comprometamos, porque, a veces levantamos la mano, y no, ya como quiera, me vieron, pero luego, no cumplimos, con lo que prometimos, la gente no sabe, pero uno si sabe, y a veces, la conciencia, no lo deja dormir, y yo dije, y no hice, mejor hay que hacer, sin decir, aunque sea poquito, pero hacerlo, y hacerlo bien hecho, y hacerlo bien hecho, entonces, esta es, es una manera, de disciplinarnos, porque, en muchas áreas, de nuestra vida, estamos disciplinados, la tecnología, ha vuelto loca, a la generación, a la generación, anterior, la generación actual, es dueña, de la tecnología, pero los que no tuvimos, tecnología, cuando éramos pequeños, mucha gente, se ha vuelto loca, con la tecnología, y le dedica, a su día, a la tecnología, a las redes, y no se gana nada, nomás pierde el tiempo, un día, la pareja se peleó, y el papá, se fue de la casa, y entonces, en la mañana, le dijo, le preguntó el hijo, a la mamá, mamá, porque mi papá, se fue de la casa, y le dice la mamá, tú sabes borrar, borrar, el historial del whatsapp, dice, si yo si sé, pues tu papá no, el hombre escribía, escribía, y escribía, y lo cacharon, en la maroma, y se tuvo que ir, de la casa, entonces, todas estas cosas, nosotros, nosotros tenemos que tomarlas, en cuenta, porque, nuestro matrimonio, nuestra familia, no es un juego, y a veces, la ponemos en juego, por cosas, que no valen la pena, yo sé que hoy, no vinieron, pero, a veces, la ponemos en juego, por cosas, que no valen la pena, porque somos indisciplinados, somos indisciplinados, le digo a mi hijo, tienes semana, de exámenes, tienes que ponerte, a estudiar, toda esta tarde, ya deja en paz, esos juegos del teléfono, ya, deja de, de escuchar, lo que estás escuchando, y lo que estás viendo, y ponte a estudiar, disciplina, te estudia, y todos, necesitamos disciplinarnos, desde, desde el amanecer, hasta el anochecer, necesitamos una vida, de disciplina, fíjese, que poderoso fuera, que nosotros, lleváramos, esa vida, de disciplina, porque hay recompensa, hay recompensa, en medio de un pueblo, que está aceptando, el dejarse corregir, el aceptar, que necesita, guardar la, la corrección, guardar la disciplina, va a haber recompensa, va a haber bendiciones, para nosotros, para nuestras vidas, en todos los aspectos, muchas de las metas, que no hemos alcanzado, los objetivos, que no hemos logrado, es porque hemos sido, indisciplinados, cuantas cosas, se nos han echado a perder, porque no las hemos terminado, muchas las hemos tirado, a la basura, porque no las hemos terminado, hemos, almacenado proyectos aquí, proyectos allá, cosas aquí, cosas allá, y al final de cuentas, se han echado a perder, porque no nos disciplinamos, a veces, nada más nos emocionamos, no, yo voy a hacer, y no hacemos, y ahí gastamos, y ahí, y ahí perdemos, y no logramos obtener, cosas buenas, porque, no pensamos antes, solo, nos emocionamos, dice la palabra, del Señor que, el que guarda, la corrección, recibirá honra, y yo creo que aquí, todos sabemos, lo que significa honra, el que es honrado, es, recompensado, y a cuantos de nosotros, no nos gustaría ser, recompensados por Dios, recompensados, entonces, el que guarda, la corrección, el que, el que aguanta, la disciplina, este es, recompensado, a quien es a quien Dios bendice, a sus hijos, no a los bastardos, Dios bendice, a los hijos, entonces, ya no habrá más, pobreza y vergüenza, seamos a partir de hoy, disciplinados, con nuestras responsabilidades, con nosotros mismos, porque lo que muchos, de nosotros necesitamos, es ser disciplinados, con nosotros mismos, cuando nosotros, somos disciplinados, con nosotros mismos, estamos contentos, nosotros, estamos felices, nosotros, hay gente que no está feliz, porque no ha aprendido, a disciplinarse, no, no está feliz, todo es un estorbo, todo le es un estorbo, entonces, hagamos que Dios empiece, en nosotros un cambio, porque esta es la importancia, de la disciplina, que podamos, ser mejores, disciplinarnos, en nuestro carácter, si tu carácter, es explosivo, mire, muchas de las ocasiones, la gente dice, es que yo soy así, así nací, y como dijo, el hermano José, José, y así me moriré, con todos, mis defectos, ya lo sé, alábale a Dios, si puedes, nunca te mentí, nunca, ah, ya lo voy a dejar en paz, pero muchas de las ocasiones, somos así, porque, no aceptamos, nuestros errores, y tenemos que empezar, a aceptar, nuestros errores, es, es impresionante, sabe que, hace tiempo, yo leí, un testimonio, que me dejó, me dejó en shock, me dejó impactado, una esposa, había tratado, de que su esposo, cambiara por mucho tiempo, y el hombre, no quería, él estaba viviendo, la vida, que quería vivir, y ella le decía, por favor, cambia, y no quiso, hasta que cansó, a la esposa, entonces, cuando él miró, que ya no había, que ya no había, remedio, él, él quiso, lograr, que todo aquello, volviera a funcionar, ya, habían pasado, muchas cosas, muchas ofensas, le había lastimado, la había dañado, él, él decidió componerse, y, cuando regresaba de casa, camino, del trabajo, había una iglesia, que tenía un letrerito, que decía oración, todos los días, a las seis de la tarde, y él dijo, voy a orar, y cada que venía, de su trabajo, se metía a la iglesia, y oraba, oraba, y un día, cuando pasó, la iglesia, estaba cerrada, ese día, no la abrieron, y dijo, bueno, pues vengo mañana, y oro, y se fue a su casa, llegó más, temprano, de lo acostumbrado, y cuando llegó, a su casa, encontró a su esposa, con otro, fue terrible, pero inmediatamente, él se dio cuenta, que había descuidado, su hogar, que había humillado, a su esposa, él se dio cuenta, que él había sido, el culpable, adentro de su casa, le dijo al otro hombre, ¿sabes qué? vete, que yo necesito, hablar con ella, y el hombre se fue, y él cayó de rodillas, y le dijo, si tú has estado buscando, a otro hombre, para satisfacer, tus necesidades, es que verdaderamente, yo te he fallado, en todo, perdóname, yo me quedé impactado, porque, reconocer, que uno, que uno ha fallado, hermano, eso es, cosa, que pocos, nos atrevemos, a hacer, porque siempre, le estamos echando, la culpa a Eva, y a la serpiente, siempre, pero no reconocemos, nuestra falta, no reconocemos, nuestro error, no reconocemos, que muchas, de las cosas, lamentables, que a veces, pasan dentro, dentro de nuestra familia, es porque, nosotros, tuvimos la culpa, porque no fuimos, disciplinados, no nos, tuvimos disciplinar, y lo más triste, es que muchas veces, nos llegó la palabra, a tiempo, tiempo, pero no la pusimos, por obra, no obramos, sobre la palabra, y por eso sucedió, lo que sucedió, y hay cosas, que si se pueden arreglar, pero hay otras, que ya no tienen arreglo, hay otras, que ya no tienen arreglo, por más, por más que uno trate, por más que uno intente, ya no se pueden arreglar, fuimos, indisciplinados, si nosotros, mantuviéramos, la disciplina, si nosotros, empezáramos, a ser, a ser disciplinados, cada mañana, otro gallo, nos cantara, cada día, las cosas, fueran, diferentes, alcanzaríamos, a tener victorias, alcanzaríamos, a tener éxito, alcanzaríamos, a lograr, hacer, cosas, mayores, y mejores, necesitamos, todos, ser un poco, más disciplinados, porque acuérdense, la recompensa, que hay, para aquel, que acepta, la disciplina, para aquel, que guarda, la corrección, este recibirá, honra, este será, recompensado, pero, tenemos, tenemos que empezar, a admitir, nuestros errores, porque, hoy, hoy estamos llenos, hermano, de predicadores, que hablan de grandeza, pero no hablan, de sus defectos, hablan de cosas, no, que yo hice, y que esto, ya no hace Dios, hacen ellos, entonces, necesitamos, reconocer, que nosotros, somos faltosos, que somos pecadores, que le fallamos, a Dios, pero necesitamos, meternos, en un proceso, de disciplina, donde aceptemos, la corrección, por más dura, o por más dolorosa, que sea, yo necesito, disciplinarme, necesito bajar, cinco libras, para estar más saludable, ya mis rodillas, no pueden, necesito bajar, más cuantas veces, le ha dicho el doctor, que necesita bajar de peso, y en vez de bajar de peso, sube, es que las tortillas, de harina, y con globito, no hombre, olvídese, con una salsa de molcajeta, y un queso fresco, no hombre, para que le sigo contando, entonces, tenemos que, disciplinarnos, tenemos que, que aprender, a disciplinarnos, porque, sabemos, que es lo que nos está, haciendo daño, y ahí seguimos, todavía, pero si nos empezamos, a disciplinar, si nos empezamos, a disciplinar, mire, va a haber, mejoras, en nuestra salud, va a haber mejoras, en la casa, va a haber mejoras, en nuestra vida, usted va a andar, de, 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 mejor humor, usted va a tener, más ganas, de hacer las cosas, va a hacer las cosas, para el señor, más apasionadamente, ya, ya no, ya no va a criticar, no va a murmurar, porque usted, se está disciplinando, y entonces, usted, ha hecho, que se sujete, su carne, su lengua, su mente, su pensamiento, y, y la disciplina, lo ha ayudado a usted, a vencer, lo ha ayudado a usted, a lograr salir adelante, y le ha traído honra, le ha traído recompensa, de pronto, por ser disciplinado, sus deudas, se saldan, de pronto, por ser disciplinado, empiezan a haber cambios, en su vida, en su matrimonio, en su salud, en su trabajo, en su empresa, empiezan a haber cambios, por empezar, a disciplinarse, necesitamos disciplinarnos, si hemos estado disciplinados, en muchas áreas de nuestra vida, yo creo que este mensaje, es para que, a partir de hoy, empecemos a ser disciplinados, y si empezamos a ser disciplinados, vamos a ver cosas buenas, de parte de Dios, para nosotros, para nuestra congregación, para lo que estamos haciendo, para lo que estamos llevando a cabo, si empezamos a ser disciplinados, va a haber cambios, y yo se lo aseguro, ciento por ciento, que va a haber cambios, si nos empezamos, a disciplinar, y yo, y yo,